Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de melas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Son las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen de llanto Mucha melodía, te digo, Belén Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de gente negra Que en la calma tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo, la melaza que ríe En canti que llora Y en cada beso es conmovedora y cautivadora Las caras lindas, 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 lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Porto, pero Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Suena Suena Qué lind, qué lind, qué lindazo De grura De la pura Qué lind, qué lind, qué lindazo Qué lind, qué lind, qué lind, qué lind, qué lindas Las caras lindas de mi gente negra Óyeme Pero qué bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Lindas como tus brazos así son Las caras lindas como el gas que te dije Son un vacilón Un riqueto vacilón Con tu corazón Rigo de melón Para las caritas lindas de Lloren Torres Dile Mario Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas Qué chulas, qué son Bonitas, qué son Bien bonitas, chulitas, qué son Qué lindas son Caritas lindas, lindas, lindas son Llévame Lindas que son Lindas son Lindas que son Lindas son Componte Muchas caras lindas Pero qué lindas, qué lindas, qué lindas Sobea Para todas las caras lindas De Latinoamérica Yo para todas las caras lindas, pero qué lindas, pero mira qué lindas son las caras lindas, de mi gente negra, son un montón Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas, de mi gente negra, son un vacilón Las caras lindas, las caras lindas, de mi gente negra, callas lindas, de mi gente negra, es una lasta que ríe, me la sabe el ríe. Ay, que canta y que llora, bien cada beso, bien conmovedora Pero que linda Sé que está linda Yo, 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 creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una floricia de marchita Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Ya sin ti Vituqui, Bituqui, Bukili, Bimbin Yo, 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 pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, aún así con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Ahora la época no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Fleta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Y tú te iba aquí limpín para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Comprendido Yo soy maelo el incomprendido Ja, 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 ja ¡Epa! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Que te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Que se llega cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Majero no dejes que te tumbe en adelante El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Óyelo bien Oye bien mi amigo, oye El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo Hasta la cara en negro El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo de Portobelo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos ¡Qué vive Cristo en negro de Portobelo! ¡Qué vive Cristo en negro de Portobelo! Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celos El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante y no dejes que te tumbe en tu planta Oye Te diré por qué Lo mismo a las dos del día que a la una que a las tres A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una rebamba, aramba, que se junta en cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Con qué razón dejaste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión Dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué 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 No me de notura china Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te ame locamente No mires para atrás, sigue tu senda No mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué ¡Hola! ¡Ecoajé! Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor Que sea feliz toda la vida No olvides que está despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime Dame tortura chino Siento una voz que me dice Abúsate Que te están velando Siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera A la lea, a la lea, a la lea, a la lea Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de velas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegrará Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable De clara poesía Tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas 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 De mi gente negra Tienen, 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 tienen de llanto Tienen, 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 tienen poesía Y también tienen poesía de la bien linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Caritas lindas Caritas lindas De gente negra Que la calma Tengo un montón Las caras lindas De mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas Lindas son Las caras lindas De mi gente negra Como te digo Como te digo La amenaza Que ríe Ja, 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 ja Que canta Y que llora Y en cada beso Bien conmovedora Y cautivadora Las caras lindas Lindas Las caras lindas Que lindas Las caras lindas De mi gente negra Te digo Que en Puerto Velo, Panamá Yo vi la cara Más bella y pura Y es por eso Que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Suena Que linda, que linda, que lindas son Negrura De la pura Que linda, que linda, que lindas son Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Pero que lindas son Las caras lindas De mi gente negra Óyeme Óyeme Pero que bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas son Lindas que son Lindas como tus brazos Así son Estas lindas Como el gas Que este tijetón Un vacilón Un riqueto vacilón Con tu corazón Rico de melón Para las caras lindas De Lloren Torres Dile Mario Que linda, que lindas Que lindas, que lindas, que chulas, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas que son Que lindas son, caritas lindas, lindas, lindas son Llévame Lindas que son, lindas son Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son, lindas son Ponte Muchas caras lindas Pero qué lindas, qué lindas Para todas las caras lindas de Latinoamérica Yo para todas las caras lindas, pero qué lindas Pero mira qué lindas son las caras lindas De mi gente negra, son un montón Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Desfile de necrura, de la pura Que viene de allá abajo Las caras lindas de mi gente negra, son un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Me las acerríe, me las acerríe Ay, qué canta y qué llora Bien cada beso, bien conmovedora Pero qué lindas Sé que está linda Yo, 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 creo que voy Solito estar cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Y juraré Que cuando muera Aún así, con mis presaños Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Miro una estrella y deja de brillar Tomo una flor y se ha de marchitar Negra suerte Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Ya sin ti Bituqui, vaquilin, bin, yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, caos así, con mis presaños Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Para la época Que no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Fleta negra Miro una estrella y deja de brillar Tomo una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Y tú, que ibaquilin, bin, para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así, con mis presaños Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Comprendido Yo soy malo el incomprendido Ja, 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 ja ¡Epa! ¡Qué malo! Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Y fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar Que expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Y está rodeado de tanta hipocresía Y en tu mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo Te cuidarán Te cuidarán mis amigos Que siguen cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Te maelo No dejes que te tumbe El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos ¡Oyelo bien! ¡Oye bien mi amigo, oye! El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo hasta la cara el negro El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos El Nazareno me dijo El negrito lindo de Portobelo me dijo El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos Que vive el Cristo negro de Portobelo Que vive el Cristo negro de Portobelo Oye bien mi amigo Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo El Nazareno me dijo Te cuidarán mis amigos El Nazareno me dijo 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 Te cuidarán mis amigos Lo mismo a las dos del día Que a la una, que a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una rebamba, aramba Que se junta en cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Con qué razón dejaste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo Que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atomen, amor No me mates Ten compasión Dime por qué Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atomen, amor No me mates Ten compasión Dime por qué 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 Dime No me de tortura, china Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé locamente No mires para atrás Sigue tu senda No mires para atrás Sigue tranquila Y sigue para adelante Hasta perderme Y sigue caminando Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormente, amor No me mates Ten compasión Dime por qué Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormente, amor No me mates Ten compasión Dime por qué Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós, amor Que sea feliz toda la vida No olvides que esta despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormente, amor No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué, mami Dime Dame tortura, chino Siento una voz que me dice Abúsate Que te están velando Siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar Posca por donde quiera Y es por eso que yo digo De esta manera Kwik Más de ti ¿Vale? Más de ti Que te está